Ya empezó la temporada donde nos vamos todos a viajar, a pasarla bien sabroso, la idea cual es que nadie nos complique nuestro viaje. Los paró la policía, lo primero que va a hacer es acercársele a un señor agente por aquí por la ventana y ustedes con mucho respeto, miren, en el cómo ustedes traten a la gente va a estar la cosa, ¿por qué? Porque por fuerza física ustedes no van a poder ganar contra un señor agente, le está armado, me va a hacer incluso la ley, listo, pero ustedes sí pueden ganar por algo que es muy fácil ganarle a una persona, eso sí es por inteligencia. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes lo que van a hacer es tratarlo con mucho respeto, ¿sí? Ustedes van a llegar, ellos tienen en su cabeza que ya el ciudadano pues no los quiere mucho, ¿cierto? Entonces, si ustedes los tratan bien, aunque sea un poco hipócrita, los tratan bien, pues obviamente ellos van a funcionarles mucho mejor, se los aseguro. Entonces, ustedes llegan, los saludan, bien, pasan en los papeles del vehículo. Entonces, ahí ese es el primer filtro. Si a ustedes les va bien acá, no les van a pedir el kit de carretera. ¿Qué deben de llevar ustedes? Tres elementos. Tarjeta propiedad del carro, original, nada de copias, su pase, tienen que tener su licencia, o sea, tienen que tener sus papeles en orden o si no con toda la razón del mundo, pues el mal los va a parar y los va a joder, o sea, es darle papaya al mal. Pase, licencia, cédula y tarjeta propiedad, a eso también subemos la tecnomecánica vigente, el SOAT vigente. Y si ustedes van en un carro de placa blanca, pues también obviamente tienen que tener sus papeles requeridos, pues de la empresa que ustedes trabajen y sus permisos de la empresa para la que trabaje el carro. Pero bueno, digamos que, sin embargo, les pidieron el kit de carretera, ¿cierto? Aquí es donde podríamos tener problemas, pero miren, según la ley, ustedes, ¿cómo van a saber cómo es la ley? Si, precisa, ustedes se van a meter a la siguiente aplicación que les voy a dejar aquí en el recuadrito que llama Siniestros. Ahí ustedes se meten a la ventana izquierda que dice código de tránsito o ni siquiera tienen necesidad. Ustedes simplemente en el buscador de arriba colocan kit de carretera. Por palabras clave, él encuentra las leyes y ahí van a encontrar la información actualizada de el código nacional de tránsito. Entonces, ustedes hablándole al señor agente con mucho respeto y toda la cosa, y con su código de tránsito en mano, con los nueve elementos que deben de ser, entonces, pues simplemente ustedes se destinan a mostrarle los únicos nueve elementos que debe llevar su carro. Listo, lo primero es un gato. De tener un gato con la capacidad para levantar el vehículo. Ojo que el gato debe funcionar. Entonces, el gato tiene que funcionar. Puede ser un gato hidráulico, pues también uno mecánico para subir el carro, pero tiene que tener la capacidad de levantar. El vehículo. Entonces, miren, como se pueden dar cuenta, aquí tenemos el gato, pues con la capacidad para levantar este vehículo. Listo, hasta ahí vamos bien. Listo, lo segundo. Una cruceta. ¿Para qué? Para el tercero metros. La cruceta. Para aflojar las ruedas, pues obviamente deben de poseerla. Aquí tenemos la cruceta, inclusive con el perno de seguridad y todo. Listo. Tercer elemento. En el tercer elemento debemos de tener dos señales de triángulo reflectivas. De 30 centímetros de lado como mínimo. ¿Listo? Con bordes rojos de 5 centímetros de ancho como mínimo. ¿Ok? O también le sirven unos conos. ¿Listo? Como se pueden dar cuenta, tenemos el borde rojo de 5 centímetros. Este, de hecho, debe medir como unos 7 centímetros. Y pues tiene la forma del triángulo, no más armarla, ¿no? Pero pues ahí está totalmente funcional la señal. Aquí la tenemos la señal completa. Obviamente esto mide 30 centímetros. Y los bordes miden aproximadamente unos 7 centímetros. O sea, pasa perfectamente. Acá hay uno. Ya les muestro el otro. Aquí está el otro. Pues sería simplemente armarlo y mostrarse. En el número 4 tenemos el botiquín de primeros auxilios. El cual debe contener como mínimo, para que ustedes anoten, antisépticos, un elemento de corte, unas tijeras, pueden ser algodón, grasa estéril, esparadrapo o vendas adhesivas, vende elástica, analgésicos y jabón. ¿Listo? Ninguno de estos elementos puede estar vencidos. Así que si ustedes tienen su kit de primeros auxilios y compraron su kit de carretera hace un año más, pues ojo con estos elementos porque se los pueden pedir con fecha de vencimiento. ¿Listo? Bueno, también deben de tener un extintor de incendios actualizado. Ya se los muestro. Obviamente debe tener un tamaño mediano como este. No puede ser uno pequeño, no le sirve. ¿Listo? Miren. Aquí, cuando ustedes mandan recargarlo. Aquí, bueno, se ha roto un poco. Pero aquí es 2021-2022. Aquí tiene el rotico. Quiere decir que este se vencería en enero del 2022. Igual no se preocupen, ¿no? O sea, él les cubre hasta enero. O sea, si ya estamos ya en febrero, ahí sí daría para multa. Si están en enero y el extinto se vence en enero, al no especificar en qué fecha se vence, entonces, pues bien. O sea, vale. Bueno, número 6. Dos tacos para bloquear el vehículo. Listo, aquí tenemos los dos elementos. Entonces, pues fácilmente. Dos tacos para bloquear las llantas del vehículo. ¿Listo? Número 7. Ya casi para terminar. Caja de herramientas básica. La cual deberá contener alicate, destornilladores, llaves de expansión y llaves fijas. Les recomiendo que lleven, por ejemplo, la llave, la cajita de herramientas de la casa. Siempre y cuando no sea un mamotreto muy grande. Una cajita de herramientas mediano pequeña. Llévenla ahí para asegurarse. Para asegurarse. Bueno, número 8. Llanta de repuesto. Ya se las muestro. Bueno, disculparán el desorden. Aquí está el algodón de mi kit de emergencia. Y, pues, como se pueden dar cuenta, ahí está la llanta de repuesto. Obviamente debe estar inflada. ¿Listo? Debe estar totalmente inflada. Pero esto está a la máxima capacidad de inflado. ¿Listo? Y, bueno, como último, tenemos una linterna que funcione. Puede ser linterna con pilas. No importa. Pero si es una linterna con pilas, les van a pedir que le pongan las pilas. Y, pues, que la linterna encienda. No sirve la linterna del celular. Tengan cuidado. Tiene que ser una linterna con la forma. Linterna. ¿Listo? Ustedes las muestran. Miren. Una linterna de estas funciona. ¿Listo? Que ustedes la prendan y funcione. Puede ser de pilas. Lo que ustedes quieran. Recargable. Pero que funcione. En ese momento tienen que tener la carga. Si es de cargar, tienen que marcar que está llena la pila. O si no, unas pilas que, pues, a la hora de encender la linterna funcionen. Y, bueno, gente linda, gente fierrera, eso ha sido todo por el video de hoy. La verdad, bueno, ya saben, háblenle con mucho respeto a los señores agentes. Carguen sus elementos, pues, para que no tengan de sus problemas en la carretera. Obviamente, compórtense bien. No pasen en doble línea amarilla porque estarían dando papaya. O, si ustedes pretenden pasar en doble línea amarilla, pongan el Waze que les indica dónde hay policía, dónde hay reten, para que ustedes sepan dónde pasar y dónde no pasar. Nos vemos en un próximo video. Chao.